Aquí me tenéis con esta preciosa chinchilla para explicaros acerca de la alimentación específica que tienen una vez que la tenemos en cautividad, porque recrear la alimentación de la chinchilla es algo complicado. Como bien sabréis, son animales que viven en las cordilleras, en los altiplanos de los Andes. Viven a más de 4.000 metros de altura y eso hace que soporten el frío fenomenal. Tienen unos de los pelos más finos y más densos de la naturaleza. Y por ello, tristemente, se las ha utilizado históricamente para hacer los abrigos de piel, que es algo horrible y algo que queremos denunciar aquí públicamente. Y aprovecho para deciros que todos que estéis a favor de esta causa, de no al maltrato animal, por así decirlo, no al uso de los animales explotándolos realmente en beneficio de las personas, podéis visitar una web de una ONG con la que nosotros colaboramos y yo los considero mis amigos, que se llaman Igualdad Animal, www.igualdadanimal.org. Y una vez dicho esto, os voy a explicar un poquito alimentación. ¿Cómo las alimentamos? Pues mira, aquí lo tenéis. La vamos a poner aquí con su amiga. La alimentación de la chinchilla debe estar compuesta fundamentalmente, y cuando os digo fundamentalmente es al 80% de heno. Si es posible, heno de plantas de montaña. Aquí tenéis un claro ejemplo, intentad utilizar diferentes tipos de heno. Ellos se alimentan de heno que crecen plantas a 4.000 metros de altura. El heno significa simplemente hierba deshidratada, secada a temperatura ambiente. Después de este heno, que ya os he dicho que es lo fundamental, la parte más importante, tenéis un montón de tipos de pienso de chinchilla que encontráis en los supermercados y en tiendas de animales específicas, y aquí veis que están básicamente compuestos de pellet y de verdura y, digamos, también florecillas deshidratadas. Aquí tenéis un par de ejemplos de lo que podrían ser distintos tipos de pienso. Yo más bien prefiero este tipo de piensos, que son más fibrosos y aumentan un poco el porcentaje de heno de la ración, aunque siempre veis que también hay pellet donde metemos los correctores minerales y los correctores vitamínicos del pienso. Después pasamos al apartado de los premios. Diferentes tipos de snacks, aquí os pongo ejemplos, que son básicamente frutas y verduras deshidratadas. Estas frutas y verduras también se le pueden dar al natural, pero hay que tener cuidado, sobre todo con las frutas. Las frutas tienen un alto contenido en azúcar y nunca deben superar el 5% de lo que es la ración. Es decir, si le queremos dar fruta, le intentaremos dar variada, pero muy poquita cantidad al día. Y por último, las vitaminas. Le podéis utilizar cualquier tipo de vitaminas que lo podemos tanto administrar en el agua como en la comida. Así que espero que con esto os haya quedado más o menos claro como debemos alimentar a nuestra chinchilla. Y no obstante, si tenéis cualquier duda, siempre nos podéis enviar un correo a nuestra web o hacerlo por Facebook si queréis. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!